que hoy van a ser parte fundamental del trabajo que hoy... El encargado despacho de obras públicas de Bahía de Banderas, David Abalosoto, reveló que la obra del nuevo Boulevard Banderas de Mezcales a El Manguito, anunciada el pasado 27 de febrero de este año, en la que se pretendía invertir 180 millones de pesos, no se llevará a cabo debido a que no existe un contrato en la Dirección de Obras Públicas y el expediente de obra está incompleto, además de que es objeto de investigación por parte de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, ASEN y la Fiscalía General de Nayarit. Abalosoto agregó que es debido a esas fuertes irregularidades, por lo que no se dio luz verde a la obra que pretendía arrancar el pasado 4 de marzo y tendría una duración de seis meses, de la cual ya se estaba previendo a los conductores y se armó un plan de vías alternas, las cuales fueron ampliamente difundidas. Le comento que yo en mi despacho no tengo un contrato como tal de esa obra y el expediente de esa obra está incompleto, es un tema que ya tiene la ASEN en su poder y la Fiscalía, entonces no puedo dar más detalles de eso. Dicha obra, que fue anunciada con bombo y platillo por alcaldesa con licencia y ahora prófuga de la justicia, Mirta N., se hablaba que tendría una longitud de 1.5 kilómetros con una ampliación de seis carriles, un puente a desnivel subterráneo desde el crucero de mezcales, ciclovías, camillón inteligente, aparcaderos para el transporte público, entre otro equipamiento urbano. Hay que recordar que fue precisamente por esta obra que fue destituida la anterior tesorera, Melina Arteaga Ponce, ya que se presume que a pesar de que se le hizo saber las irregularidades, esta otorgó un anticipo de 45 millones de pesos a la empresa constructora, equivalente al 25% del costo total. En ese mismo sentido, el funcionario evidenció que en la misma situación se encuentra la tercera etapa de la carretera de la Cruz de Guanacaste, además de que se tienen varias obras que están en regla su documentación y que presentan hasta tres meses de retraso. Concluyó que no se busca frenar el desarrollo de la infraestructura vial del municipio, sino que aunque son obras necesarias, no se cuentan con la legalidad requerida para ser ejecutadas. Para CPS Noticias, Israel Torres.